Me han dicho, esa es tu pintura, pareces tres años de edad, y le digo, es que eso es ser artista, es ser un niño. Porque vos te olvidás en toda tu vida, cuando creces te olvidó que eras niño. Pero ahí era cuando vos realmente ponías esto, que no sabías qué idea era, pero agarrabas y que te importara la opinión de los demás. Entonces dejemos de poner tanta atención a los demás y enfoquémonos en nosotros, enfoquemos en nuestra felicidad. Es un privilegio ser artista. Hola, mi nombre es René Soto y soy guatemalteco. Me he dedicado los últimos diez años al arte plástico, a la pintura. La creatividad nace por una necesidad. Cuando mi mamá murió y mis dos hermanos murieron, fue una crisis muy fuerte que pasé. Mis dos hermanos murieron dos meses separados y mi mamá el año justo de que ellos murieron. Entonces, pero en un momento ya no tengo ideas, no tengo nada y tengo la paleta aquí en la mano. Y agarro y le pongo la mano así, y empecé a agarrar en la pared. Le tiré la pintura y empecé a poner las manos y todo. Y entonces sentí mucha descarga de todo eso que yo tenía y se fue para la pintura directamente. Y entonces yo empecé con un programa que se llama Pintando con las Manos, con niños con cáncer y también con seniors. Y todo parecía, me encanta, qué bueno. No estaban pensando que estaban haciendo arte, pero era poner pintura. Pero el contacto con la pintura y el canvas me ayudó muchísimo. Desde ese día empecé a pintar más con las manos, ir a los parques y todo. Luego me toca hacer un video para TCC, Triangle Community Center, una organización LGBTQ de aquí de Connecticut. Y me dicen, vimos que te pintaste la cara porque me pinté la cara un día y quisieran que hicieras un video similar para hablar de la identidad, del Pride. Y entonces yo no tengo a nadie que lo haga. Entonces dije, bueno, me toca a mí. El miedo a mostrar tu cuerpo, el miedo a qué es lo que la gente va a pensar. Ahí sentí otra vez lo mismo que con Pintando con las Manos, pero más fuerte. Porque especialmente en la parte del corazón, sentía muy frío. También fue una transformación para mí. Empecé a decir, bueno, debería hacerlo con otras personas. Vino un chico, lo hicimos primera vez, lo pintamos y ahora también en algún momento algo está pasando y algo se está renovando. Dejar que las cosas fluyan. Porque también es bastante parte de meditación, de relajación, de comunicación. A veces yo ni hablo con la persona, simplemente toco un lado de la pierna, como girar o algo por el estilo. Lo que estamos haciendo ahorita es un intercambio también de energía. También la selección de los colores es importante. Y yo siempre le digo, selecciona unos y yo también voy a seleccionar dos al menos que tienen que estar dentro del proceso. Yo el balance lo pongo como agua. El azul, por ejemplo, el celeste, para mí es balance. Felicidad como rojo. Paciencia como amarillo. El confiar en alguien, en cerrar los ojos, el acostarte. Ahí todo va a estar bien. Especialmente hemos perdido mucho la confianza en nuestros genitales o en cualquier parte que ha sido tan prohibido. Y para nosotros los artistas, el cuerpo humano, como decía, es lo más perfecto, lo más bonito. Lo miramos con respeto, sin ninguna malicia, sin nada. Pero también que haya esa confianza entre las personas es importante. Yo creo que el ver nuestro cuerpo transformado, el ver esos colores en nosotros, es un momento de celebración y de felicidad. Yo creo que es más que todo el propósito es dejar de hacer lo que estás haciendo, la rutina. Si quieres un cambio, tienes que hacer cosas diferentes. Yo creo que esto viene como a romper esa barrera. Lo importante acá es divertirnos, hacer algo nuevo y también algo diferente. Mostrar los colores del alma. Yo quiero hacer cosas que no todos saben. Es un privilegio ser artista. Decir, ¿sabes qué? Hacer algo. Si te vas a pintar la mano, pintarte la mano para hacer algo. Y entonces eso es lo que a veces nos falta, es empezar. Después de hacer el video y mandárselo a mis amigos, era como... ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Y no pasó nada. Al contrario, perdí el miedo de volverme a pintar otra vez. Te pintamos, dele. Aquí está, me quité la ropa, ahí va. Y entonces es como... Yo siempre digo, la vida está basada en las experiencias. ¿Cuántas experiencias vos tenés así tener de vida? Porque si no tenés experiencias, todo te va a parecer fuera de lo común. Hay que experimentar de todo. Enfoquémonos en nosotros. Enfoquémonos en nuestra felicidad. Enfoquémonos en nuestros cambios. Solamente invitar a las personas que... Que se den el chance de ser artista, porque lo son. Todos somos artistas. Y... Todos deberíamos de ser artista. Y este ha sido mi mensaje siempre. Y este ha sido mi mensaje. Y este ha sido mi mensaje. Y este ha sido mi mensaje.